El martes 7 de diciembre, Telecinco emitió la décimo tercera gala de Secret Story, Cuenta atrás con Carlos Sobera, en la que se abordaron los días de máxima tensión que estaban viviendo Cristina Porta y Luca Onestini en el reality, después de las nominaciones. El hecho de que el italiano se sintiera decepcionado con la catalana por su reacción tras su sacrificio para que ella fuera inmune mientras él quedaba en manos del público, generó un distanciamiento que se manifestó en numerosas discusiones que no parecían acercar sus posturas, sino todo lo contrario. A la tensión generada entre la pareja, se sumó un grito del exterior en contra de Onestini, que no gustó nada al afectado. «Feliz, ¿verdad? Estás consiguiendo lo que querías, echarme mierda», le reprochó el italiano. A una sorprendida por ante la ausencia de una conversación entre los dos, la catalana se lanzó a abordar a Onestini en el jacuzzi, donde protagonizaron una disputa cargada de reproches, en la que él incluso le recriminó que te estás comportando como una enemiga, cuando te lo he dado, y yo a ti. «O sea, estás diciendo que no te quiero, no», respondía Porta, a quien el italiano confesó que pienso que «oh tienes una manera completamente absurda de demostrarlo o no, no me quieres», al igual que le echó en cara el estar intentando hacerme daño más que los demás que están aquí. «Tú desconfías de lo que siento por ti. Si no, no tendrías ninguna duda», señaló Porta, sin deseos de discutir más tras lo cual defendió sus visitas al cubo porque «no puedo más y estoy todo el día llorando porque no quiero estar mal contigo». «Ambos se enzarzaron en una discusión sobre la nominación en la que el italiano declaró que yo pienso con el corazón, tú utilizas la cabeza y esa es la diferencia entre nosotros. Lo estoy pagando peor que una nominación», contestó la catalana, a quien su compañero señaló que «me parece que eres una ingrata, además de que no te permito más hacerme daño». Asimismo, Honestini criticó de Porta que tuvieran una relación importante y la echas al suelo como si nada, «estoy harto». «Si sientes algo porque me haces daño, una persona que te hace esto, no te quiere», añadía el concursante. «Yo te quiero y eso significa que no te haría daño nunca». «No hay mala intención», aseguró Porta, en una disputa que concluyó con ambos besándose a pesar de todo.